bueno amigos continuamos con este vídeo vamos a ver las 7 diferencias entre la yaki y las 7 diferencias hay un montón cuáles son los más parecidos y están casi iguales porque porque todo el cuerpo mira yo sé que son del mismo color mira pues mira la vaca todo el cuerpo el cuerpo si llevamos la ropa blanco y negro las patas negro y blanco y la de aquí las patas blancos y la mayoría negra ya viste algo que se le marca a la yaki tambien a la vaca ah ya todo y aquí yo ven aquí pues vamos a hacer un vídeo este como se conoció y aquí con chon desde cuándo y donde y como y no sé a ver ya aquí un par de preguntas pregunta número uno como te conociste o desde cuándo pues se conoce el conchón hacia cómo se conocieron más que todo esa versión pirata aquí estamos los originales allá trata allá como que están tratando de ponerla ya así de cada nombre en otros canales que estamos que se están metiendo allá como metiéndote otro chonzón allá pero pero como que dicen no muchas de los originales ya están allá esto ya versión pirata le dijeron a charlinga y cuando dijo la ya que se está morando del chilo en vídeo de tu hermano hombre así ya que primero vos como te conoce o sea como desde cuándo conoces a chon o sea desde libero desde qué edad de cómo se conocieron y toda la onda hacia la rebeca la rebeca no sé pero cuántos años tenías vos 17 creo yo no se conocían más antes o sea que eso no viene de la infancia entonces no yo sí me acuerdo que la mirada pues no le hablaba como te digo no pero cuando voy a que le hablaste salchón fue a los 17 años entonces en el comedor sí y le hablé por una cliente que estaba ahí trabajando como mi clienta trabajaba ahí la mi ex clienta digamos porque ahorita no trabajaba ahí donde la ya que tenía que comer yo llegaba ahí a hacer y entonces vaya porque la ex clienta se enamoró de chon o chon de ella y no no la ya que fue así porque o sea en ese entonces mira yo lo conocía la ya que le ingüe y cuando cuando la ah o sea que la cliente ya ya la conocía más antes que la gente que se enamoró de chon o 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 chon yo le dije al día y vos ya que te comemos se vieron a la quebran algún día, que si ya lo llevo cerrando ya no, yo no lo cerré porque no se vendían o se vendían por otras cosas lo que pasa es que estaba feo el recuado no, no era así ah pues, ah pues si, entonces así fue la cosa entonces si así, así fue cuando le hablé y vos ya, y vos chon, vos ya, lo mismo si, después como se llama no, pero más antes vos lo mirabas y que decías no, chon no lo conoce, no lo miraba yo a él pongámosle que no lo miraba como era chon más antes, su pelo no, cuando yo lo conocía a Maynos ya tenía así su pelo parado no, no chon se peinaba así con el estilo nalga cuando yo lo conocí ya tenía su pelo parado ya cuando, cuando ya, yo había salido de básico cuando ella, cuando ella, cuando le hablé por primera vez digamos y después de ahí comenzamos, después terminó con la Rebeca ella siempre platicaba, yo pasaba como estaba molestándolo en la Barbería y vos despilabas a la Yagi yo, a mí me contaron que le diste un beso en la boca no no a quien fue pues bien 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 yo te corta porque obvió el depilé a la a la ya que le dio un beso a la boca diciendo aquí fue a la rebeca el punto es de que saber cómo estuvo la cosa porque cuando yo con ese entonces cuando termine con la rebeca fue cuando me fue para sí pero antes de que se fuera para los estados como había terminado porque aquí voy a que hay no ya que me convenció no o sea que te hizo terminar con la rebeca no y además de eso ya me iba a ir también pero como no pasas que y ya que es verdad que lo engaño a chon nombre la rebeca que si la rebeca engañó a chon y no me dijeses de que esto y el otro de que lo habías encontrado que no se que bien así me dijo entonces como se llama él después se fue se fue para estados unidos se fue para estados unidos dice no se fue para estados unidos fui porque llegué si pero no se queda pero fui la cosa que se fue después regresó a los pocos días no se que se levantó el menos día de mi graduación o días antes de la clausura que diga de la clausura después de la clausura me dice Jacqueline fíjate que mañana me voy y me dijo ay yo comienzo a que te vaya bien cuando fue mi clausura de tercero y yo regresé cuando a ver vos regresaste días antes de donde de estados unidos de estados unidos de que te había sido y te voy a decir que me voy a ir de portada y no cuando estaba en la clausura pues estaban ahí molestando y aquí no se escribió de vos y me dijo que se iba a ir y yo comienzo a decirle ay que te vaya bien con cuidado y un montón y después te comienza a reír que era mentira yo no me acuerdo yo no me acuerdo a una mujer nunca se le olvida las mentiras que le dice un hombre yo no me acuerdo de nada de eso yo no me acuerdo de nada de eso yo no me acuerdo de nada de eso yo si me recuerdo ay no tiene una memoria tan fea o sea que hoy te acordas yo si yo de toda mi vida me recuerdo yo le digo que te recuerdas que si hasta cuando agarré así un sapo muerto y dije que ahí estaba Roma jajajajaja yo no me acuerdo de eso pero eso fue ayer no fue ayer bien exacto y aquí también recuerdo cuando Roma llegó Ivana así a ver a ver a ver a ver donde llegué yo yo estaba en el home donde conociste a Pilar de Veras lo conocí cuando llegó con Wilder ahí donde tu abuela cuando ah ahí de vos dijiste ah yo me quedo con Chepe con tu abuela Manuela hicimos el cumpleaños de Wilder el cumpleaños de la abuela a ver la cosa que ese día vino Roma no este Roma llegó ahí con Wilter y en la Discover no fui yo entonces bien ahí estaba haciendo yo al rato este minutos antes de estar platicando con vos pues ese man no tiene una mente tan tormenta oya que te acuerdas yo si tengo mi memoria allí ah pues si ah pues si ahí fue donde conocí yo al sapo que iba en una moto y los sapos puedes manejar pues vos puedes manejar yo no me acuerdo que la Yaki me estaba diciendo que vayamos Yaki por que me decís sapo ah? no ese minor porque sos mentiroso fue pero como yo era inocente no sabía que íbamos a ir y ella no? ella si sabía ella decía pero para que? solo vamos allá vamos a ver que hacemos uy no ese minor como el mente mentiroso pero yo nunca fui porque tenía miedo de saber que iba a pasar no muchachas no con la Yaki no hubo nada nada de eso antes que a veces durante esos años no pasó nada y ahora recientemente no ha pasado nada de eso pero Yaki por que rechazaste eso? pues mas después pura lata la Yaki imaginate que en eso se le olvida que me pidió que fuera su novia si se le olvida todo a mi se me olvido una vez que una muchacha fue mi novia de veras puxica se me olvido eso estaba platicando con ella así de repente va del tiempo después cuando ahi mismo me acordé a la maldita Chau fue mi novia que hoy vete me acordé pa la cosa se me pude olvidar osea es como que hayas tenido tu novia y no te acordas que fue tu novia y estas hablando tranquila y de repente se se llevó para que yo me he sacado no yo no me acordaba platique tranquilamente así cuando reaccione si me esta chau tocaba conmigo ya me empece a sentir un poquito mas raro lo normal porque estaba hablando con toda confianza ya vi pues si asi esta la cosa bueno muchachos de aqui estan los originales los otros son chabelas pero siempre pasen a verlo jajajaja callate ya aqui que te va a cobrar mil dolares voy a provocarlo Mario voy a provocar asi que no te quiero no pasen a verlo eso muchacha la Yacri Yacri como te sentis aqui entonces te sentis bien o mal yo me siento contenta feliz donde quiera que yo ando mi coracion va mi coracion ¿Por qué te saliste del grupo? ¿Por qué te saliste del grupo? Sí. ¡Vaya! Mucha, la Yacri, ¿por qué te salió del grupo? Ah, porque estaba jodiendo. ¡Naaaa! Ah, yo sé todo el timo. No, na, qué idea. Bueno, muchachos, entonces vamos a hablar de otro video porque está bueno el chisme. Miren, ay no, miren la niña, la muchacha que está, ve. Ya me voy a comer un mango. Estaba oyendo lo que hizo la hermana. Y no me echa a punto. Sin modo. Ah, sí, el marco me lo votó. Le dije al Cristian, pero no pude. Y ahí no me echa a punto, tío. ¡Oh! El marco me va a pegar en la cabeza. El que está votando un mango. Eso, guau. No me voy a cargar y mato. ¿Ah? ¿Qué diablos, muchachos? ¡Jaja! Bueno, entonces aquí aclaramos cuándo se conoció Chon con la Yaqui. Pues ellos dicen que fue una simple y sencilla cosa así que no vale la pena. Yo pensé que tal vez hubo un accidente y llegó Chon o algo así, o de pollo. Ah, eso ya es novela. Y aquí no es novela, todo es una realidad. Yo esperaba algo mejor. Muchachos, ¿cómo esperan que la gente haga caso si uno dice que anda a escuchar esto es real? Y la otra vez están diciendo, no, es aquí pura paja, muchachos, a ver qué quieren. ¿Sí? ¡Es paja! No, muchachos, nosotros no fingimos. ¡Órale, nos vemos! ¡Muchachos! 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 Gracias.